El otro video hablé sobre las entidades de los Backrooms más aterradoras, según algunas personas. Si te has perdido ese video, te lo estaré dejando abajo en la descripción. Como ya se imaginan, solo era cuestión de tiempo para llegar a lo que les presento hoy, los 7 niveles de los Backrooms más terroríficos según la comunidad de internet. Habiendo dicho esto, comencemos. Número 7. Nivel 444. El nivel 444 es uno de los niveles menos explorados y el segundo nivel más peligroso de los Backrooms. Se ve muy similar al nivel 0, pero con algunas diferencias clave. Es un nivel aún mayor y es más peligroso que el nivel 3 porque tiene casi todas las entidades en los Backrooms. Hay una gran cantidad de entidades y son hostiles al contacto. Este nivel puede parecerse al nivel 0, pero está un poco modificado. Como salas de trampas, todas las habitaciones con fondos más oscuros y debes habitar a toda costa, ya que algunas llevarán a The End y algunas conducirán a lugares peores en los Backrooms. Además, hay algunas habitaciones con suelos de baldosas planas quemadas y sangre en el papel pintado. La alfombra rota también se puede encontrar aquí. Ten en cuenta que estas partes deben evitarse ya que la mayoría de las entidades hacen nidos aquí. También se sabe que tiene cadáveres esparcidos por ahí. También hay ascensores esparcidos, pero todos son trampa y tan pronto a medida que entras en uno, te quedas atascado y luego mueres en un accidente de ascensor. También tiene muebles y dispositivos electrónicos de finales de los 80s y 90s, como televisores de los 80s y radio de los 90s, y muebles de los 90s repartidos por algunas habitaciones. Número 6. Nivel 389. El nivel 389 es una masiva colección de habitaciones y pasillos llenada de decoraciones y objetos completamente aleatorios. Las paredes y el diseño de este nivel a menudo cambian sin previo aviso, pero parece haber muchas áreas bien iluminadas, así como áreas extremadamente oscuras. El tema común del nivel es que está lleno de juegos extraños. Una sola entidad habita en el nivel, la entidad 99, que se llama a sí misma la maestra del juego. Ella es un ser malévolo que parece obsesionada con el caos y el romper las reglas. Para salir de este nivel, debes vencerla en uno de sus juegos. A lo largo de todo el nivel, hay una variedad aleatoria de rompecabezas, juegos de mesa y videojuegos, con reglas extrañas y deformidades, muchas de las cuales son potencialmente peligrosas. A continuación, se incluye una lista de algunos de los juegos que se encuentran en esta sala. Un juego de dados, usando dados hechos de rocas gigantes. Una mesa con monopoli, usando pesos filipinos en lugar de dinero falso. Un juego de ponerle el cuento al loro, con un pájaro que se parece a Jerry. Un cubo ruby con colores elementales, el verde tiene la textura de la hierba, el rojo es fuego, el azul se siente como agua, etc. Un juego de ajedrez con tablero extremadamente largo. Una baraja de cartas. Los palos y los números de las cartas cambiarán cuando alguien no esté mirando, a veces de formas que no tienen sentido, como un haz de espada roja. Una mesa de conecta 4 con cada pieza hecha de galio de color. Una computadora portátil conectada a un juego de Call of Duty Ghost. Las balas disparadas al jugador viajan a través de la pantalla hacia la realidad. Una máquina de práctica de béisbol, que dispara pelotas de plomo. Viene con un bate de béisbol de metal. Una Nintendo 64 conectada a un televisor con dos mandos. El único juego es una copia con errores de Dinosaur Hunter. Una mesa con un juego llamado Hipopótamos hambrientos, con hipopótamos en miniatura y vivos. Una piscina para niños con una caja de pescar al lado. El agua se llena de pequeños gusanos que te hacen olvidar. Una mesa con un juego de operación, usando partes orgánicas reales del cuerpo. Los juegos enumerados aquí a veces cambian, así que prepárate para cualquier cosa si te atreves a aventurarte aquí. La maestra del juego afirma que ganar estos juegos le da más poder, lo suficiente para finalmente irse. No está claro si se refiere a dejar el nivel 389 o dejar realmente los backrooms. Debido a que solo se permite a una persona en este nivel en un momento dado, nadie sabe realmente qué le sucede a las personas que pierden los juegos. Solo las personas que han superado al Game Master han informado sobre lo que había en este nivel. Número 5. Nivel 8. El nivel 8 es un sistema de cuevas expansivo con numerosas entidades parecidas a arañas que lo habitan. Al igual que el nivel 7, es completamente negro sin las fuentes de luz adecuadas. Hay muchos nidos que hicieron las arañas, la mayoría habitadas por pequeños arácnidos venenosos y enormes, arañas rey y reina. Los reyes de estas colonias afortunadamente no son venenosos, pero las arañas reina son muy venenosas. La mayoría muere a los pocos minutos de una picadura de una araña reina. Aunque esto es solo una especulación, ya que la exploración humana de este nivel es actualmente imposible. Se pueden encontrar grandes charcos transparentes en los callejones sin salida de la cueva. Estos charcos son muy peligrosos, ya que cualquier cosa que entre en ellos se rompe y arrastra hacia abajo por manos humanoides de alquitrán negro. Otro tipo de nido que se encuentra en el nivel 8 alberga Franken Spiders, una peligrosa araña mutada que se regenera a través de una glándula que se encuentra en su cavidad torácica. Ciertas áreas de la cueva tienen lo que se presume que es agua de almendras goteando de las estalactitas en el techo. Número 4. Nivel menos 998. Este nivel es una tienda abandonada oscura, similar a un departamento, por lo que se recomienda una fuente de luz. Hay entidades aquí, Smilers, Hounds y Dead Moths, y como tal, es un nivel peligroso. Aquí es posible encontrar muebles rotos, comida caducada y estantes sueltos. Todavía hay algunos alimentos que no han caducado, pero es muy raro encontrarlos. De alguna manera, la electricidad todavía está disponible en este nivel. También hay algo de ropa en el suelo en ciertas áreas, pero mucha de ella está manchada o sucia. Si miras por la ventana, solo ves oscuridad, y no se recomienda salir por ella, ya que nadie ha vivido para contar lo que sucede. También tienen computadoras viejas, televisores, tabletas y teléfonos rotos. También hay otra entidad desconocida acechando alrededor de este nivel, apodada Cracklers, debido al característico sonido crepitante que hace al caminar o correr. Son figuras humanoides que tienen un aspecto súper desnutrido, les faltan los labios y no tienen palmas en las manos o los pies, por lo que solo tienen apéndices largos y delgados. Sus articulaciones están rígidas, de ahí el crujido que hacen y como tal, su caminar y correr es lento. Pero siguen siendo rápidos, ya que pueden saltar hacia arriba a gran velocidad, lo que dificulta evitarlos una vez que te ven. También parecen ser sordos. Número 3. Nivel 74. El nivel 74 es un escenario de teatro. Hay 20 filas de asientos y una puerta que da a los pasillos cada 5 filas, haciendo un total de 8 puertas en total. El escenario de este nivel es de fácil acceso, con dos juegos de escaleras en cada extremo. El suelo del escenario tiene calefacción por suelo radiante, con varias trampillas que pueden conducir al aislamiento. Los pasillos del nivel 74 tienen semejanzas visuales con la zona de asientos principal, con paredes de ladrillo y suelos de baldosas. Estos pasillos son realmente amplios y todos tienen varias máquinas de palomitas de maíz y carteles. Los carteles en cuestión se asemejan a carteles de carnaval y cada imagen principal es un dibujo de un nivel aparentemente aleatorio. En particular, algunas de las imágenes son de niveles no reconocidos actualmente. Los pasillos en sí contienen escaleras, ascensores, intersecciones de 3 y 4 vías. Todos estos pasillos dan la vuelta a otra puerta del área de asientos del nivel 74. Sin embargo, esto no se hace por medios euclidianos. En cambio, llegar de regreso es algo que se cree que se hace de manera subconsciente, y cada elección hecha por un individuo lo lleva lentamente de regreso al área principal. Al entrar, los asientos del nivel estarán ocupados por figuras humanoides. Todos estos individuos se parecerán a personas que han conocido a un vagabundo específico. Estos pueden ser desde miembros de la familia hasta simples transeúntes. Todas estas personas tendrán expresiones faciales y acciones simplificadas y siempre estarán mirando al escenario. Inicialmente, el escenario estará lleno de otras personas débilmente reconocibles con máscaras blancas. Las figuras en el escenario bailarán en acciones específicas. Se cree que las acciones se relacionan con ciertas cosas que se ven en los sueños. Por ejemplo, a veces dejan caer papel triturado cerca de la boca para simular que se caen los dientes. Se comportan como si se cayeran y murieran. Se persiguen entre sí y otras acciones relacionadas con los sueños. Cuanto más tiempo uno permanece en este nivel, más peligrosos se vuelven. Al permanecer en este nivel durante aproximadamente dos horas, todas las figuras y personas en los asientos desaparecerán inmediatamente. Cualquier ruido que estuvieran haciendo desaparecerá con ellos, creando un cambio repentino en el sonido que desorienta a cualquier viajero dentro del nivel 74. Después, la sensación de ser observado se establece cuando los ruidos más allá de las paredes comienzan a volverse audibles. Puede sonar como el movimiento de entidades, metal moviéndose y crujiendo, o ráfagas de vientos de algún lugar fuera del nivel. Si uno permanece en el nivel 74 durante un periodo prolongado de tiempo, será testigo de efectos como las paredes que se cierran, las filas de asientos que se expanden infinitamente, y los sonidos se hacen más fuerte a medida que aparecen en las figuras en su visión periférica. Si bien parecen extremadamente reales para aquellos que puedan ser testigos, estas alucinaciones no son más que un efecto en el cerebro que inflige el nivel 74. Número 2. Nivel 1.5. El nivel 1.5 se manifiesta con una serie de pasillos y habitaciones, dispuestos aleatoriamente, que cubre un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Una característica única de este nivel es que todos los colores están invertidos. La oscuridad horizontal brilla y hace que todo sea visible en ella, y la luz hace que el área sea oscura e invisible. Se recomienda evitar este nivel debido al entorno inseguro, la falta de suministros y los vagabundos del nivel 1.5. Número 1. Nivel 200. El nivel 200 es la ciudad más bonita que jamás hayas conocido, no es demasiado grande y definitivamente no destaca. Aquí hay gente, gente como tú y como yo. Aproximadamente 4.000. Los conocerás a todos eventualmente, cada uno de ellos. Son lo suficientemente agradables como para pasar por alto ese olor a óxido quemado en tus oídos o el leve sonido de la rotura de la piel que viene del cielo. Has estado viajando, ¿no? Podemos decirlo. Pareces exhausto. Ropa rasgada, apenas alimentada, piel todavía puesta. No es fácil explorar esas paredes, ¿no? Vamos a caminar. ¿Te parece sospechoso? Pues debería, porque nada de esto es normal. Una vez que llegues a este nivel, una aura de nostalgia invadirá tu cuerpo y te hará creer que todo está bien, que ya no hay nada más de que preocuparte. Es como vivir en un mundo que se adapta constantemente a tus recuerdos y te hará pensar en todos esos bellos momentos que viviste de niño. Al final, solo estarás ahí, con una falsa promesa de bienestar y seguridad, pero en el fondo, serás solo un zombie más, hipnotizado y pudriéndote por adentro. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Muchísimas gracias a los miembros del canal por hacer esto posible. Y como siempre, voy a mandar algunos saludos. Por cierto, los saludos son para la gente que apoya el canal, así que siempre pide tu saludo en el último video publicado. Si quieres elegir el tema para el próximo video o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu y me despido de ustedes diciéndoles, nunca te tomes el juego a la ligera. Buenas noches. Buenas noches.